¿Qué es la experiencia de Nueva York? Con algo de experiencia recorrida y que no fueran únicamente los estudios Como todos, como todo buen mexicano Nos tocó siempre participar en esa carnita asada que se hacía los domingos en la casa Participar ahí a la hora del pago en Navidad Todas las costumbres que todos tenemos Que van alrededor de la comida, alrededor de la cocina Creo que ahí empieza el gusto, el gusto por la cocina Y luego posteriormente, cuando tuve la oportunidad de estudiar a Monterrey Entré a trabajar en un restaurante en donde tuve la oportunidad de crecer allí Empecé como mesero Y luego logré hacerme capitán de meseros Y me gustaba mucho la atención de los clientes Andar en las mesas, saludando Conocer a toda la gente que frecuentaba el restaurante Y establecer relaciones con ellos Entonces de ahí fue que surgió la inquietud mía de poder hacer un restaurante Y terminé mi carrera Porque yo creo que en ese momento no pensaba O sea, no pensaba que iba a tener un restaurante Pero fue cuando precisamente terminé mi carrera Que dije, bueno, es algo que me gusta Que creo que puedo hacer bien Y se dio la oportunidad de irme a Estados Unidos Y bueno, pues lo demás, o sea, aquí estamos Yo creo que yo vengo de una familia Para todos los que nos conocen Que conocen a mi familia Saben que somos una familia Que nos juntamos alrededor de la comida Valoramos mucho el poder juntarnos con toda la familia Y con nuestros amigos Alrededor de un buen plato de comida Yo creo que eso viene de nuestros abuelos Con mis padres también Y mis tíos y primos Realmente a lo mejor yo podré ser el único que tengo Un restaurante Pero probablemente ha agarrado Hasta he tomado mucha experiencia De muchos de mis tíos Y de mis abuelos Y de mis padres Sabemos que el restaurante Pues de alguna forma es como Lo que le sigue a la casa En donde se juntan las familias Se juntan los amigos Se juntan las parejas Se juntan los padres con los hijos Alrededor de un buen plato de comida A platicar, a convivir Y bueno, pues eso es lo que estamos buscando Que la gente que venga a Tomatillos Eso es lo que buscamos que tengan La gente nos ha preferido La gente nos sigue Nos sigue visitando Después de 12 años Están siempre dispuestos A probar lo que queremos proponer Y creo que cada año que pasa Pues nos conocemos mejor Nos conozco mejor A los gustos de nuestros clientes Y pues tratamos de De mantenerlos contentos Que ese al final de cuentas Es el propósito de un restaurante ¿No? Tener a sus clientes Con su estómago Lleno Y felices Todo es algo que está evolucionando Y innovando Y definitivamente Yo creo que si alguien se acuerda De cómo era nuestro menú Hace 12 años A cómo es ahora Pues este Ha habido una gran evolución Para bien Y yo espero que Dentro de otros 12 años más Pues yo pueda estar ahorita Diciéndote que la carta de hoy Del día de hoy Pues ya es Totalmente diferente Manteniendo la esencia ¿Verdad? Pero de que seguimos Con esa ilusión De estar proponiendo Siempre cosas Nuevas y diferentes A nuestros clientes Aquí está mi familia Yo he tenido la oportunidad De también echar raíces aquí Estoy feliz De ser parte de esta comunidad Que me ha dado tanto Y yo no hubiera Jamás imaginé Vivir en ningún otro lado Entonces este Realmente nunca lo contemplé Mi plan cuando me fui a Nueva York Fue que Yo quería regresar Y yo quería abrir un restaurante En Nuevo Laredo Y yo quería abrir un restaurante 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 Y yo quería abrir un restaurante